La agrupación deportiva Ceuta cayó por 2-1 en su visita al nuevo colombino de Huelva y se descuelga de la lucha por los puestos de playoff de ascenso. Los ceutíes aspiraban a colocarse a solo tres puntos del recre, quinto clasificado, pero la derrota los deja a nueve, además del gol a veraje particular perdido con el conjunto nubense. La mañana empezó muy bien para los de José Juan Romero, pero terminó en derrota y pudo incluso haber sido más amplia. El Ceuta se puso en ventaja a los seis minutos, en un córner lanzado por Cristian Rodríguez y rematado casi de espaldas por Lolo González, novedad en el eje de la zaga por el italiano danese. Pero el recre lograba empatar a los 14 minutos en una falta lateral cobrada por el ex del Ceuta, Luis Alcalde, que el panameño Josiel cabeceaba al fondo de la red. El recre pudo anotar el segundo en una internada de Rajín, cuyo centro remataba alto de la rosa tras el rechace en corto de Lolo González. El 2 a 1 llegaba cerca de la media hora cuando, tras una pérdida caballa, Antonio Domínguez asistía de la rosa y este batía por bajo a Pedro López. El Ceuta trató de reponerse. Jota poco después de sustituir a Alain remataba alto. La primera parte acababa con el Ceuta reclamando un penalti no señalado por el árbitro por un claro derribo de Rajín, Añito González, dentro del área. El equipo ceutí regresó al campo tratando de llevar peligro a la portería contraria desde el arranque, pero Rodri estaba muy vigilado por los centrales. Un error de Pedro López pudo costarle caro, pero Calle Quintana disparó fuera junto al palo. Luego un tiro cruzado de Cristian lo atrapaba el portero del recre. Del Pozo perdonaba ante Pedro López tras colarse en el área caballa. Galvez enviaba después a córner un remate de Jota a centro de Redru en otra ofensiva ceutí. El Ceuta no hallaba la forma de igualar y se complicaba la vida atrás. Un resbalón de Redru no lo aprovechaba del Pozo para anotar el tercero. Y otro error, esta vez entre Pedro López y Lolo González, no lo rentabilizaban ni Miguelete ni Bustos. El partido acababa y también muchas de las opciones del Ceuta de luchar por estar en el grupo de privilegiados que disputarán la fase de ascenso.